hola amigos esta tierra que estoy pisando ahora mismo es mi tierra mi terreno por lo menos en teoría en papel que para lo que vale bueno me da permiso para construir o plantar aquí casi lo que quiera pero para lo que vale lo del papel es para que sea yo el que tiene que pagar los impuestos porque por lo demás en la práctica la tierra no pertenece a nosotros nosotros pertenecemos a la tierra a lo que voy hay alguna tierra en el planeta que sea una auténtica tierra nuluis tierra de nadie que no sea reclamada por ningún país que no pertenezca a ninguna nación hay dos terrenos así en el mundo un terrenito se extiende por más de un millón seiscientos mil kilómetros cuadrados esto quiere decir que es más grande que colombia casi tan grande como méxico más de tres veces la extensión de españa y esta tierra está en la antártica en un lugar tan inhóspito que ningún país quiere reclamarla se llama mary bird land en honor al almirante estadounidense que primero la exploró y en todo este terreno allí no hay más que una base de investigación permanente estadounidense pero que está tan aislada y ya digo es un lugar tan inhóspito que incluso inspiró un te una película de terror ya clásica de fin de 1982 si la queréis ver se titula la cosa en español en méxico la titularon la cosa de otro mundo el enigma de otro mundo la titularon en argentina y algunos otros países latinoamericanos bueno que otra tierra hay en el planeta que sea terranuluis pues hay una franja de tierra entre egipto y sudán espera que me dé el sol de cara el triángulo de birta will es curioso porque este este espacio de tierra no lo quieren ninguno de los dos países reclaman que esa tierra pertenece al otro país y esta situación se debe a que allá en 1899 cuando el imperio británico que entonces tenía ese área trazó una línea en medio del desierto marcando la frontera entre los dos países birta will esta tierra entonces perteneció a sudán pero había otra tierra el triángulo de jala y que cayó del lado de egipto tres años más tarde en 1902 los ingleses redibujaron esa frontera y en este caso hicieron una línea así y esos dos terrenos pasaron del otro lado ahora los dos países reclaman quieren el terreno no el triángulo de birta will que aunque es un hombre en árabe indica pozo de agua en realidad es un lugar árido pedregoso y no tiene nada pero la otra tierra el triángulo de jala y al contest 10 veces más grande es fértil está en la costa del mar rojo y ambos países quieren eso sudán lo reclama como suyo en virtud de la frontera que se hizo en 1899 y egipto en virtud de la frontera que se hizo en 1902 y como los dos quieren el terreno este de jala y para argumentar mejor su caso dicen que el otro terreno no no es suyo no les corresponde entonces esta tierra no la quiere nadie estos son los dos terrenos los dos pedacitos de tierra en el planeta que no pertenecen a nadie y voy a contar una cosa más ahora ya que he dicho he mencionado un terreno disputado voy a añadir a este vídeo que el terreno la tierra más disputada del planeta es el son las islas spratly que son un grupo de 750 islas que se extienden por el pacífico sur y que no son nada son unos peñascos unos islotes pero como se extienden durante casi medio millón de kilómetros cuadrados pues es una superficie lo suficientemente grande como para que contenga numerosos bancos de pesca y potenciales explotaciones de petróleo y de gas consecuentemente se la disputan seis países que son china taiwán malasia vietnam filipinas y brunei y aparte de este último país brunei los otros cinco tienen una presencia militar constante en la zona es más las filipinas para intentar de nuevo argumentar mejor su caso en una de estas islas han puesto a vivir permanentemente a un grupo de funcionarios los van rotando y por lo visto no es una posición muy popular porque como la isla se recorre en media hora pues nadie quiere ir a vivir allí bueno yo veis yo tomo cuidado de mi tierra y del mantenimiento de mí de mi castillo y ahora mismo estoy pintando mi casa de azul y como tengo que subirme hasta allí arriba pero antes de subirme a la escalera voy a dejar hecho el vídeo no sea que acabe en el hospital y luego habrá quien me escriba porque no presentas el vídeo hasta la próxima si queréis aprender cosas muy interesantes en este canal ya sabéis los martes hasta otros bueno pues eso es todo bueno una cosa más ahora que hablo joder a los chicos esto es que no tiene zoom esto si no los mostraba pero así están toda la mañana riéndose y no es que yo les cuente chistes y